Buenas noches con todos, en este caso tenemos nosotros a la mano para el día de hoy un cuarto documento, corresponde a lo que es el informe, pero para desarrollarlo y ya lo hemos mencionado en alguna sesión previa, toda vez que se les pudo ejemplificar usualmente los documentos están relacionados unos con otros y habíamos nosotros indicado en el caso de un informe, lo habíamos puesto en relación con lo que en este caso podía ser un memorando si a mí me llega un memorando donde se me indica que tengo un plazo de 72, 24 o 48 horas para presentar un descargo sobre un X tema, entonces puntualmente lo coloco también por aquí cuando en el memorando nos dan un plazo y ese plazo orientado a un descargo entonces la manera más práctica, la manera más viable es utilizar un informe bien, ahora este informe como los documentos anteriores que hemos hecho también tipifica con una definición, tendrá alguna categorización igualmente su estructura, pero inicialmente con quien se liga más a nivel de documentación con un memorando bien, algunas veces, bien, algunas veces también podríamos mencionarlo por aquí ese informe podría estar relacionado con el contenido de un oficio también pero fíjense en la línea o la flechita que estoy haciendo una flechita discontinua ¿por qué? a diferencia del memorando que es producto memorando hay un descargo y eso requiere un informe en el oficio para que ustedes me entiendan puede ser como una suerte de adjunto que acompaña la temática del oficio para poder mostrar cierta información entonces en el oficio indican se remite el informe, número, tantos, tantos con respecto al requerimiento, tantos, tantos pero no es algo directo no es algo que en el oficio propiamente esté escrito sino se adjunta al oficio ese informe para que se pueda tener acceso a una información X entonces es directo con el memorando e indirectamente también puede estar relacionado con un oficio muy bien ahora vamos a ver en cuanto a lo que es su definición se caracteriza también el informe por ser un documento donde se hace o se lleva a cabo una exposición detallada ojo a tengan en cuenta que ustedes la palabra detalle la deben tomar en cuenta como la forma de haber sucedido los hechos más no exagerar en este planteamiento de la forma bien se me ocurre alguna empresa dedicada a lo que es el servicio de agua potable de ciudades se rompe una tubería en un informe sería suficiente indicar rotura de una tubería matriz de tal medida suficiente estaría bien para el informe pero no exagerar el contenido rotura de tubería matriz de tal medida ocasionando aniegos casa por casa en una de ellas se ingresó se verificó que todos los mueves flotaban que había animalitos todos mojados que de repente también se habían dañado las ventanas recién lavadas si me dejo entender eso ya no es parte de un detalle eso ya se convirtió en una narración y el informe en este caso lo dice por aquí abajito en el siguiente párrafo habla de detalle pero no habla de narración bien habla de detalle más no habla de lo que es narración entonces eso nosotros debemos diferenciar detallar es dar característica específica puntual exacta narrar es irse ya a más profundidad analizar el hecho pero con más profundidad como se podría decir a veces con pelos y señales muy bien entonces ténganlo en cuenta igualmente en cuanto a su uso este es un documento de carácter interno ojo ya documento de carácter interno igual como lo era el memorando de carácter interno no puede ser un memorando de empresa A empresa B en el caso del informe debe ser a nivel de la propia institución sin embargo les he mencionado que podríamos nosotros relacionar informe con oficio y el oficio tiene la peculiaridad de interrelacionar a funcionarios también como los interrelaciona entonces caemos en un ámbito externo pero ojo es un informe que se puede adjuntar a un oficio entonces no es el documento principal de la motivación a nivel interno una oficina le puede mandar a otra un informe requerido y la otra oficina puede pues establecer relación con funcionarios de otra institución de otra entidad lo hace a nivel del oficio entonces son dos documentos el que mande el oficio para interrelación de funcionarios el accesorio el caso de un informe que podría venir adjunto entonces si ustedes se dan cuenta se tiene que analizar bien la casuística pero con que ustedes por ahora me entiendan es documento interno se caracteriza por detallar en este caso puntos sobre un tema específico suficiente no caer en la narración porque eso ya desnaturaliza lo que puede ser el propio informe como tal muy bien y bueno también hay algunas características que se le atribuyen al informe básicamente tres las cuales son que sea objetivo que tenga grado de veracidad y también que sea pues preciso un informe tranquilamente por la idea de precisión podríamos como va directo al grano indicar una página tranquilamente podría estar bien o un par de paginitas podría estar bien hasta un máximo de tres páginas quizás podría trabajarse pero si ya se va a ampliar más quizás es un informe relacionado con la elaboración de un proyecto de se me ocurre a ver al interior de una municipalidad dotarla de lo que es internet servicio de internet tanto alámbrico e inalámbrico bien entonces para ello ya no serán pues suficiente dos o tres paginitas en esas dos o tres paginitas será lo general lo elemental pero me dirán en esas dos o tres paginitas para el caso que les propongo se adjunta al presente el proyecto detallado para el tendido de cableado motivo de conexión a internet en la municipalidad de X ahí consideran considerarán medidas por donde ver el cableado si tienen que trabajar pues picando las instalaciones que ya están diseñadas entonces me doy cuenta ya es algo más grande pero ahí va a ir la clasificación también por ahora lo que es preciso cantidad de páginas ir directo al grano no caer como les digo en lo que es narración listo a ver si me indican si podemos comprender hasta ese punto claro por ahora especificaciones técnicas por supuesto y ya de ahí Katherine nos adelantaría un poco en lo que es modalidades o tipos hay por decir un informe simple y también el informe técnico que obviamente va a ser más amplio toda vez que un proyecto detendido de cableado para internet no va a ser pues algo corto te tendrán que decir cuál es el material qué proveedor si te van a requerir algunos materiales adicionales para el armado probablemente ruteadores etcétera entonces ello ya va más a detalle muy muy particular ¿no? en una narración dice Rosa generalmente los documentos tanto a narración no van orientados pero podríamos proponer un ejemplo en el caso del ámbito del derecho donde hay denuncias de todo tipo diferentes delitos y hay la primera parte en esas denuncias que pues considera la disposición correspondiente a los hechos entonces en los hechos ahí sí hay narración por ejemplo delito de conducción en estado de ebriedad se dice el día tal a tal hora la persona de Juan Alberto Pérez Rodríguez se encontraba por las inmediaciones de tal y tal calle realizando maniobras temerarias con su vehículo al ser intervenido por los efectivos policiales se encontró dentro de de su automóvil botellas de licor específicamente bebidas alcohólicas cerveza al ser puesto al ser intervenido con su dosaje practicado arrojó en una primera prueba un grado superior al normal por lo que se le pasó a médico legista y después se le retuvo en la comisaría para las investigaciones de ley si se dan cuenta ahí ya hay narración y es conveniente pero muy puntualmente ámbito del derecho explicación de los hechos de una denuncia en general en el ámbito administrativo tu informe no va a ir literalmente a detallar tu informe sería más para concluir sobre un hecho si lo queremos tomar así ejemplo una fiesta familiar no voy a contar cómo ha sido la fiesta familiar sino voy a indicar qué es lo que se ha obtenido de todas las actividades tal cantidad de ingresos de todas las actividades se considera gastos muy bien básicamente listo entonces para tener en cuenta esa idea de detalle versus narración muy bien ahora también tenemos lo que es clasificación ya también tenemos lo que es clasificación y en ello también va a ir parte de lo que me están proponiendo por ahí considerando la idea de catering especificaciones técnicas e igualmente lo que son anexos ya por ejemplo aquí recuerden que se les ha mencionado en temas anteriores para clasificar nosotros tenemos ciertos factores que nos permiten clasificar en este caso se va a tomar en cuenta el factor tiempo si se va a tomar en cuenta el factor tiempo y de acuerdo al volumen por la temática posteriormente podríamos clasificarlo según su temática un informe simple y un informe de tipo técnico en el informe técnico obviamente se van a incluir anexos que son los adjuntos pero no lo llamarás literal como adjuntos sino anexos y se propondrá expedientes completos de desarrollo de un proyecto de una obra muy bien entonces en primera intención los que tienen aquí por el tiempo ordinario y extraordinario a qué se refiere el informe ordinario te dice se presenta de forma periódica pudiera ser un informe que se genera diariamente semanal quincenalmente mensual o anualmente podría ser también trimestral semestral bien pero más allá del tiempo el trabajador la persona que genere el informe sabe cuándo tiene que presentarlo ¿sí? sabe por ejemplo yo trabajo no sé en una bodega o en un minimarket y el minimarket pues cierra a las 12 de la noche al cerrar se cuadra caja y se emite un informe diario de lo que son las ganancias diariamente entonces el trabajador sabe que todos los días debe presentar su informe con ese cuadre de caja y cómo están las ganancias podría hacerlo esto semanalmente de repente empieza a trabajar un lunes y cada viernes semanalmente genera su informe o cada 15 días o eso lo hace mensualmente anual funcionarios del estado al iniciar un nuevo año en ciertos sectores tienen que presentar un informe de su estado financiero en el sentido también si es casado de cómo se maneja su cónyuge saber pues cuánto de sueldo mensual ganan y se hace un cálculo para el año cuántas propiedades se tienen bienes inmuebles o inmuebles bien para que todo ello profesor una sola vez al año termina el año y pueden hacerle a esa persona un seguimiento si en su primer informe indicó que solo tenía tres propiedades a su nombre termina el año y tiene seis propiedades llama la atención si su sueldo pronosticado para un mes multiplicado por el año más x bonificaciones supera lo estimado entonces llama la atención y puede haber un delito de enriquecimiento ilícito entonces por eso se presenta un informe anual para saber tener conocimiento y si hay alguna observación se hace comparación con ese informe muy bien pero de todas maneras el trabajador sabe cuándo tiene que presentarlo conoce cuándo debe hacer en cambio un informe extraordinario un informe extraordinario te dice se da en casos especiales y esos casos especiales son motivados por acontecimientos inesperados es decir tú como trabajador sabías cuándo debías presentar tus informes pero sucede que de pronto en el día se te presentó la oficina de control interno detectaron quizás algún problema con los materiales documentación que tú trabajas entonces inmediatamente te indican debe presentar un descargo sobre las observaciones de estos puntos entonces ahí tú tienes que inmediatamente elaborar tu informe y tratar de subsanar lo que te puedan estar observando no lo esperabas entonces ese es un caso de informe extraordinario y ojo a esto no se coloque en el identificador informe ordinario número informe extraordinario número no bien eso no listo me dejo entender en ese punto diferencia entre informe ordinario y extraordinario a ver me indican informe ordinario y extraordinario si desean también lo podrían llamar como el informe simple ya e incluso muchas veces cuando nosotros generamos un informe como trabajadores y no tenemos un formato para cabecera porque lo tiene tipo memorando el identificador me refiero con que le coloque es de repente informe de actividades número guión 2023 está bien no hay ningún problema o si queda como informe está bien no hay ningún problema bien eso tenemos que considerar ya eso tenemos que considerar a ver Robinson cuál es tu pregunta puedes utilizar el chat para leerla tu pregunta o si no puedes abrir tu micro bien pero reitero esto es considerando factor tiempo ojo en el caso de ya en la temática del informe como les decía sería muy distinto un informe por descargo toda vez que se han detectado la ocurrencia de inasistencia del trabajador sería un informe simple con sus adjuntos en este caso de repente boletas de atención certificado médico muy distinto a un informe que sustenta lo que es la edificación de un hospital para una ciudad la edificación de un hospital creo que todos podemos tener en cuenta no será algo simple me tendrás que mencionar en qué terreno cuáles son las condiciones actuales del terreno le han hecho un estudio de suelos y han visto cuánto podría soportar a nivel de pisos para una edificación cómo va a ser el diseño ya tienen los arquitectos cómo se pronostica el avance de la obra si es por trata directa de una gobernatura o si es mediante una contrata bien entonces ahí ya por ese factor temática podríamos diferenciar bien podríamos diferenciar uno simplecito también o sin un informe técnico el más voluminoso obviamente el informe técnico bien ahora vamos por lo que es en este caso la estructura ya vamos por la estructura todos los documentos tenían inicio cuerpo y cierre si todos los documentos tenían inicio cuerpo y cierre en este caso para lo que es el informe su inicio su encabezamiento membrete no se olviden que el membrete salvo que sea de nuestra organización institución un modelo en el sector público tengamos algún modelo que nos indique en establecido y debemos aplicarlo bien caso contrario papel membretado o un diseño en encabezado que nosotros podamos realizar luego el número identificador o correlativo muy similar a la idea en el uso del memorando para ello se necesitarán ciertas partes el número del documento el año y las siglas recuerden las siglas como iban las siglas trabajaban de mayor a menor bien siendo la última de las siglas que aparece la oficina donde salió en este caso el documento luego el destinatario considerando su nombre y su cargo el asunto claro y preciso como también lo es en el memorando el lugar y la fecha bien cuando veamos el esquema se van a dar cuenta ustedes hay bastante similitud en el encabezamiento de memorando e informe por esa razón en el uso de Word que hagamos vamos a identificar los datos dentro de una tablita para que vean que se trabaja de manera más simétrica más agradable como resultado final luego tienen lo que es el cuerpo y aquí hablamos de fórmulas de apertura y cierre que también pueden tener otros documentos pero para la fórmula de apertura aquí te indica suele comenzarse el informe con expresiones como tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle me dirijo a usted a fin de poner de su conocimiento y miren una quizás más corta poco más fría cumplo con informar bien cumplo con informar de aquí ustedes podrían elegir cualquiera de las tres pero tener en cuenta también algo que se ha mencionado en clase anterior muchas veces cuando encontramos formas relacionadas con la primera persona por ejemplo el me como que se puede tomar un poquito tendencioso si bien es una forma de apertura pero la familiaridad en el uso de la primera persona ahí está el detalle bien en el caso de la tercera forma cumplo con informar es mucho más seca más directa de repente en ámbitos tipo castrense policial me refiero nosotros podemos tener en cuenta ya nosotros podemos tener en cuenta por la propia formación militar se puede ser poco más frío más directo entonces en este caso cumplo con informar sería suficiente bien entonces también dependiendo del ámbito donde nosotros nos podamos desempeñar también se prima lo que es el uso de ciertas expresiones muy bien ahora personalmente yo les recomiendo una combinación entre las dos primeras formas es una recomendación si ustedes gustan también la pueden hacer extensiva en sus propios documentos cuando yo genero algunos informes suelo utilizar tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento y algo más tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento y algo más dependiendo a lo que verse también el informe laboral muy bien en el informe también es apropiado en esta parte justamente de cuerpo parte inicial si te mandaron un memorando para que tú hagas un descargo tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento con respecto al memorando número 50 2023 las siglas donde se requiere al suscrito la realización de un descargo por inasistencia registradas nombre del mismo lo siguiente entonces puedes hacer si hubo un documento lo puedes referenciar pero en donde en el cuerpo porque el informe no es como el oficio el oficio si tiene una parte expresa que puede ser la referencia pero en el informe no es común que por ejemplo dentro del encabezado debajo del asunto sería idóneo referencia bien pero ese es un caso ideal no es algo que comúnmente se note ya no es algo que comúnmente se note muy bien luego también tienen aquí una fórmula de cierre al final el informe se suele utilizar una expresión como es todo cuanto tengo que informar hay variante también ya hay variante podríamos colocarle es todo cuanto pongo de su conocimiento podría ser una alternativa o si no es todo cuanto informo a su despacho para los fines que estime convenientes esta se hacía un poco más larguita pero también podría ser válida de usar bien depende como les digo aquí del usuario para ver cuál de esas formas puede trabajar cuál de esas formas puede replicar en su propio repertorio al momento de elaborar documentación bien y bueno ya viene el término lo que es una despedida en el memorando vimos la despedida con qué palabra trabajaba con la palabra atentamente aquí notan el punto pero porque es parte de esta oración es una oración pequeña pero que termina en punto final ya en el uso del documento propiamente dicho es atentamente coma atentamente coma igualmente acompañan firma posfirma sello e iniciales en las iniciales no olviden dos parejas de iniciales lo que son letras mayúsculas para el superior en grado y las minúsculas para la persona que interviene en la redacción en la oración del documento de esta oración ¿no? en la oración la oración de esta oración Muy bien, entonces, en bases de estructura vamos a realizar un modelito, pero a ver si primero tendrían alguna duda o consulta de los elementos a mostrar en estructura. A ver, por ahí tenemos consultas, nos dice Katherine. ¿Cómo se debe decir? ¿Hacer de conocimiento o poner en conocimiento? ¿Hacer de conocimiento de primera intención? Esa no la debemos trabajar, ¿ya? Poner en conocimiento o poner de su conocimiento pueden ser más valederas, ¿bien? Es todo cuanto pongo en conocimiento. Conocimiento. El de su podría sonar, es todo cuanto pongo de su conocimiento para los fines que estime pertinentes, pero ambas podrían ser trabajables. La primera que has colocado, ¿hacer de conocimiento? No, porque no guarda un criterio de formalidad. ¿Bien? Y respecto a la siguiente consulta dice, el informe se dirige a un superior. Ahí está. Tengo el honor. Ahí también hay otras intenciones de trabajo. Esto más lo vamos a orientar al oficio, pero podemos ir dando un preámbulo, ¿no? Aquí cuando yo coloco, tengo el agrado. Muchas veces, cuando nosotros hacemos documentación y nos dirigimos a personas, hay algunas personas que tienen cargos altos y hasta en el documento hacen que ese cargo pese, que ese cargo se note. ¿Cómo así, profesor? Es que hay palabritas clave que les gusta que sean utilizadas, como por ejemplo, honor. Tengo el honor, porque es un superior en grado. Pero hay también superiores que tú les pones tengo el agrado y normalmente te dejan tramitar el documento. Como hay otros que miran que no le has puesto tengo el honor, te devuelven el documento y te piden que lo corrijas. Solamente por una palabra. ¿Bien? Solamente por una palabra. No importando demasiado el demorar, de repente, un proceso o darle serialidad al mismo. Eso es algo que deberíamos tener en cuenta. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las respuestas, Katherine, a tus consultas. Bien, en el oficio vamos a ahondar un poco más de tengo el agrado, tengo el honor, pero como les digo, es ya cuestión de autoridad. Y generalmente cuando presentamos algún documento y nos lo rechazan, esa también es una manera de aprendizaje. Se los comento por experiencia propia también. Listo. ¿Alguna otra consulta que tuviesen a nivel de lo que es la estructura? A ver. ¿Alguna otra duda o consulta a nivel de la estructura para hablar del modelito y ejemplos? Bien. Entonces, vamos a observar la estructura. Vamos a observar la estructura o el esquema del informe. El membrete no necesariamente va a estar pegado a ese lado izquierdo. Si pudiera tener una posición central, hacia la derecha, o quizás ocupar. El ancho de la página podría ser. Luego, colocaremos la palabra informe, eso sí fijarse en las mayúsculas. Número, esto en documento anterior a alguien le llamó la atención y la motivación fue, en un año, puede ser que nosotros lleguemos, no sé, a 300 informes. Entonces, del 1 hasta el 99 van a tener entre 1 y 2 dígitos, entonces, para equiparar todo, por eso la utilización de los ceros. 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 10, 0, 99 hasta 100, por ejemplo. Bien. El año y lo que son siglas. Ahora, miren de aquí. A ver si ustedes recuerdan. Clase anterior. Tengo A, asunto y fecha. A, asunto y fecha. ¿Qué podrían mencionarme con respecto a lo que es el memorando? Si ustedes hacen una comparación aquí. Entre esta cabecera para la parte siguiente a lo que es el identificador numérico. A, asunto y fecha, si lo comparan con el memorando. ¿Hay diferencia o no? A, asunto, fecha, con respecto al memorando. ¿Hay o no hay diferencia? A ver. En el chat nada más podemos responder. ¿Hay diferencia entre esta parte del informe en la zona superior a asunto fecha con respecto al memorando? ¿O son iguales? Recuerden la clase anterior. A ver. Estamos por ahí. No estamos. Fiorella nos dice son iguales. A ver. ¿Alguna otra intervención? Por ahora Fiorella dice son iguales. Por ahí yo les mencionaría más que iguales la palabra parecidos. Y ya se están dando cuenta, no está el de, falta el destinatario, se dirige a alguien, ¿ya? A, asunto, bueno, A de asunto, ¿no? Ahí coinciden todos en el destinatario. No lo he colocado. Es cuestión de modelos. ¿Ya? Es cuestión de modelos. En este caso, tengo tres elementos a la mano. Para el destinatario, A o para, el asunto y la fecha. Si no va el de, no es que esté mal. Tranquilamente podrías colocar el de sin problemas. Pero es un modelo que yo tengo. ¿Ya? Como no hay el de, entonces, profesor, ¿cómo se explica a quién le ha remitido el documento? Eso se explicaría simplemente por la firma. Bien. Eso se indicaría en la firma. ¿Correcto? Ahora, se puede poner referencia de mejor intención para trabajo en lo que es el cuerpo propiamente dicho. Por ejemplo, si está motivado por un documento X, el documento X lo colocamos dentro del cuerpo. ¿Ya? Pero no como una referencia explícita tipo oficio, que sería asunto y bajo referencia. No. Muy bien. Entonces, si habrá que hacer referencia, aprovechas el cuerpo, pero no una parte explícita que diga referencia. ¿Bien? Luego, bueno, tengo el agrado de dirigirme a usted. A fin de poner de su conocimiento lo siguiente. Eso es básicamente la combinación que yo les había mencionado. Y luego se detallará en el informe con puntos. Uno, dos, tres, todo lo que se desee trabajar. Ya para una despedida o un cierre, tienen ustedes aquí, es todo cuando tengo que informar. Se les ha indicado también que pueden haber algunas variantes. Es todo cuando pongo de su conocimiento. Es todo cuando informo usted para los fines que estime pertinentes. Y si hay otra, bueno, cuidar que no se den casos de reiteraciones o redundancias. Muy bien. También, el atentamente coma ya para separar con lo que es la firma. Y los sellitos, bueno, los sellitos siempre por tu lado izquierdo. ¿Ya? Los sellitos siempre por tu lado izquierdo. Las iniciales entre par de mayúsculas y minúsculas. Entonces, identificando al inmediato superior y a quien le ayuda en la redacción del documento. Y luego tenemos un par de modelos a analizar. ¿Ya? Entonces, reitero la intención de trabajo. S.D. puede ser obviado toda vez que debe concordar en dónde. Debe concordar en la parte de la firma. Si aquí su posfirma considera algún otro dato, hay que trabajarlo con mayor cuidado todavía. ¿Bien? En el caso de la posfirma. Pero, literalmente, su firmita es la rúbrica. Posfirma, nombres, apellidos, de repente documento, de repente grado. Depende el escenario en el cual se esté desarrollando el informe para poder hacerlo mucho más práctico todavía. ¿Bien? Entonces, partiendo de este modelito, miren. Tenemos aquí algunos modelos, un par de modelitos. Yo tengo un loguito que está yendo hacia la izquierda. Sigo con la idea de reiteración. Si ustedes tienen un diseño más bonito, centrado, derecha o izquierda, no hay problema. Lo puedes usar. No hay diseño, pero hay papel membretado. Entonces, en el papel membretado estará el diseño. Se ubicará y se podrá, pues, utilizar el mismo. ¿Bien? Luego, miren ustedes aquí la palabra informe. Esa palabra informe debe ir enteramente en mayúsculas. ¿Bien? Debe ir enteramente en lo que son mayúsculas. El número. 034, el año. A ver, este IEPU. ¿De dónde sale? ¿Ya? ¿De dónde sale el IEPU? Institución Educativa Particular Universitario Arequipa. IEPU. Institución Educativa Particular Universitario. Va cuadrando. Y aquí dice SDIR. ¿Qué cosa será SDIR? Si yo veo acá Directora. Veré más abajo. Y en el cuerpo trataré de darle forma a lo que me están proponiendo por aquí. SDIR. Por el cuerpo, ¿algún dato? Nada, profesor. La firma también, mira. Subdirector IEPU Universitario. Pero, subdirector. Entonces, de ahí sale ese DIR. ¿Bien? De ahí sale ese DIR. Que se coloque un slash delante o que todo se estandarice con guiones. Recuerden, eso también es formato de cómo la propia institución u organización lo puede estar trabajando. Muy bien. Ahora, vamos al contenido. Dice a Carmen Galdós Terrazas, directora de la Institución Educativa Particular Universitario. Asunto, ingresos, fiesta familiar. La fecha, 24 de agosto de 2015. En el párrafo del cuerpo empieza directamente sin numeración. Pero la consideración es que al utilizarla, coloquemos 1, 2, 3, 4, N. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento con respecto a los ingresos obtenidos en la fiesta familiar de la institución. Lo siguiente. Normal. Se puede ir directo. ¿Y se puede utilizar tablitas, profesor? Sí, también. Como están observando, es una tabla suerte de resumen. Cada uno de los grupos para ventas y cuánto han obtenido en el total. Finalmente, hay un total de ingresos que también se hará de conocedor a quién. A contador de la institución, al director o directora. ¿Listo? Y luego tienen un parrafito adicional que complementa esta parte de aquí. Dice, asimismo, pongo de su conocimiento que el dinero recaudado se encuentra en la dirección o en la subdirección. Y está a la espera de revisión del contador. Todas las ventas cuentan con sus tickets correspondientes. Y fueron entregados al término de la actividad con su cuadra de caja. Es decir, hay sustento de lo que ha hecho cada coordinador o encargado de cada actividad, de cada ítem tratado en lo que es la fiesta familiar. ¿Bien? A ver, por ahí algunas ideas dice, cuando nos ofician o notifican para dar cuenta sobre algo. Cuando hablamos de una idea de encabezado, cabecera, más que nada en las cabeceras, recuerda, van las humillas, los asuntos. ¿Bien? Para el caso de lo que es el informe, al igual que el memorando, sí en la parte superior, pero en el orden que más o menos se les está mostrando. Las cartas sí se caracterizan por tener de repente alguna referencia justo por la parte superior, como carta, número y algo más. Pero en sí mismo, aprovechen, si es un informe, aprovechen el cuerpo para adentro poder indicar alguna referencia del porqué de una determinada actividad. ¿Bien? Las fotos. ¿A qué te referirías con las fotos? Inhalo después de cada punto. Si puedes replantear tu pregunta, ¿no? Un informe mensual sería con un punto por cada semana. Resumirlo, bueno, eso ya depende del usuario, ¿no? Pero básicamente son cuatro semanas. Para no hacer demasiada escritura, vamos por lo que sea más relevante de cada día. O sea, de todas maneras te van a salir en el informe al menos. Si trabajo de lunes a sábado, son cinco puntos como ideas principales, digamos. Ideas secundarias, ¿qué hiciste cada día? Y también ser parte de ideas terciarias. Detallar lo que hiciste en cada día, ¿cómo lo hiciste? ¿Bien? Entonces, exactamente un resumen, una sintetización, se puede hacer, pero de todas maneras tienes que tener en cuenta todos tus antecedentes previos. ¿Bien? Esa pregunta que has colocado de cómo se coloca la foto, no sé si te refieres de repente a lo que es el logotipo, pero es básicamente una imagen que armas, combinas, en este caso, cuadro de texto con imagen, y te puede salir un logotipo hecho solo con Word. Bien, ahora, luego de lo que ha mencionado en su cuerpo, indica también, es todo cuando tengo que informar, podría ser también una variante válida, atentamente y su firma. Como les he indicado, el hecho de que no esté el D no significa que tu documento esté mal, no significa que vas a tener que borrar con corrector y agregar, tampoco. Eso se asume con la persona que firma, Alfredo González Carranz. Eso podría estar también por aquí. Pero depende cómo se hagan las cabeceras, ¿no? Entonces, por ahora no está. Tienen también aquí las iniciales, AGC, Alfredo González Carranza, MAA. Él como subdirector, jefe, lo sabrá. Y a su entorno cercano en oficinas también lo sabrán, pero de repente una persona de a pie no lo sabe y no por ello está mal. Bien. Entonces, tienen un primer modelito uniforme. ¿Qué podrían hacer de correcciones en este informe? A ver. ¿Qué podrían hacer como observaciones en este informe? ¿Qué más de repente indicarían ustedes sería conveniente mencionar de la fiesta familiar? A ver. ¿Alguna idea, por favor? Algo que podríamos verificar en este modelo de informe. Básicamente, Giovanna, hablar de fotografías dentro de un informe, cataloga como anexos. Entonces, tú haces un informe y dices, de acuerdo al anexo tantos, mientras estás redactando, paréntesis, anexo 1. O ver anexo 1, cierra paréntesis. Pero todo ello se adjuntaría ya después como adicional al informe trabajado. ¿Bien? Aquí, si no hay objeciones, yo sí le pondría 1, ¿no? Podría hacer funcionar esto de manera numerada. Indicando de la fiesta familiar se obtuvo lo siguiente. La tablita ya va bien. Pero este párrafo de aquí, al menos yo, trataría de dividirlo. ¿Dónde puede ser una división? Y también su consecuente numeración. Por aquí, desde el CADA. Bien. Pongo de su conocimiento que el dinero recaudado se encuentra en la subdirección del colegio en espera de la revisión con el contador. Punto seguido. Cada una de las ventas se encuentra, o punto aparte, cada una de las ventas se encuentra sustentada. Eso ya hasta el final. Entonces, sería un informe con dos puntitos. Desde así mismo hasta contador y desde CADA hasta el final. Reitero, la referencia es más propia de un oficio. En el caso del informe, si ha sido motivado por algún documento previo, en el propio cuerpo detallar, no en su asunto. ¿Ya? En el propio cuerpo te explicas al fin de poner en su conocimiento lo siguiente con respecto a las faltas en las cuales incurrió el suscrito. Toda vez que, por motivos de salud, no podía personarme a mi centro de labores. ¿Bien? Para tener en cuenta. Entonces, sí podría haber una corrección aquí, dividirlo en dos, al menos en parra. Punto uno y punto dos. Luego, tienen otro modelito. Informe número 101-2015, UPSP, EPLL-DIR. UPSP, Universidad Privada San Pitas. Ahí está. EPLL, Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. ¿Ya? Bueno, esta escuela está adscrita aquí en... A lo que es una facultad llamada Filosofía y Humanidades. ¿Bien? Entonces, va a lo más grande de la universidad, va a la escuela profesional y dice de dirección están enviando esta parte. ¿Ya? De dirección. Tengo el agrado dirigirme a usted a fin de ponerle su conocimiento que, durante el año académico 2014, se realizaron dos ayudantías de cátedra en la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, conforme se detalla a continuación. Una tablita. Quien les habla muchas veces recurre a las tablas. ¿Por qué? Porque pienso que son más sencillas para poder hacer llenados trabajos porque tienen algunas propiedades. Así como cuando hemos hecho la tabla de firmantes del memorial, una sola configuración y teníamos cabeceras para todas las hojas, para todas las páginas. Entonces, por ahora aquí está cuatro columnas, el alumno o la alumna, su código universitario, curso, y dice si se le ha emitido una constancia o no. ¿Con respecto a qué? Ayudantías de cátedra. Bien, luego, te menciona, es todo cuando tengo que informar, atentamente, firmita, y debe cuadrar, Carolina Torres Endara, CTE, MAA, quien ayudó a la persona. E incluso, miren, también aquí está la distribución, el con copia, archivo, podría ser también alguna otra dependencia. Quizás con copia, usuario. Muy bien. Pero este informe, pueden notar, es más pequeñito. Son dos informes que por su clasificación catalogaríamos como simples. Hablar de un informe técnico, bueno, yo hubiera tenido que conseguir el ejemplo, y además de las hojas iniciales del informe neto, todos sus anexos. Como les digo, eso ya es más elaborado, requerirá de un grupo de trabajo, análisis, pero ya es una ejemplificación quizás más puntual todavía. Bien, a ver, dudas o consultas que les genere el primero o segundo modelo, para poder ejemplificar en Word la parte correspondiente a los datos. Tanto memorando como informe lo vamos a hacer. Como son 99% iguales, entonces los dos se pueden ejemplificar a la vez y tenemos tiempo. Bien, entonces, bueno, si no hay consulta, vamos a ir abriendo un nuevo documento de Word. Si voy aquí por documento en blanco, a ver, vamos a hacer cabeceras, ¿ya? Por ejemplo, voy a colocarle memorando, número 050-2023-MDC. Como siglas para ejemplificar estas iniciales. ¿Ya? Así, a ver, para entender. Demorando número 050-2023-MDC, Municipalidad Distrital de Caima. S-O-P-R-J, Suboficina de Proyectos. GER, el gerente de la suboficina o de esta oficina. ¿No? Pero esto de aquí, las iniciales, es algo que por ahora se me está ocurriendo para hacer un ejemplo. Bien. Luego le voy a dar aquí un Enter. Le voy a ampliar un poquito el tamaño. Y necesitamos valores en el memorando a o para de asunto y fecha. Entonces, me voy a insertar. En este caso, la cuadrícula sí me va a servir. 4 hacia abajo. Y 5 hacia arriba, creo. O 3 nada más. Mira. Si yo parto de 3 así. ¿Se puede agregar? Sí se puede. Pero lo ideal sería pensar cuántas filas necesitas. Por ahora ahí son 4. A o para el de asunto y fecha. 4 hacia abajo. Las columnas. En cuanto a las columnas, aquí le voy a indicar. Muy bien. Entonces, a ver, me indican si hasta ahí tendríamos la tablita. Con la cuadrícula es suficiente. Ojo. 3 cuadraditos hacia abajo. O 4 dependiendo el modelo. Por ahora he puesto 4. Y hacia tu lado derecho, 3 cuadraditos que cubra 3 hacia abajo. Bien. A ver. Indíquenme si tienen su tablita, por favor. Entre tanto, dice Beatriz, ¿cómo se pondría el código si una alumna manda un informe al instituto o universidad de una actividad? Si es la propia alumna, con colocar informe es suficiente. Porque la alumna no maneja lo que administrativamente se usa. Me refiero a conocimiento de jerarquía para ver de dónde a dónde va, qué oficinas tienen que estar inmersas. Entonces, si es una alumna, coloca informe. Nada más. Bien. Y en general, si tú no tienes un formato, no puedes usar un formato con colocar informe, suficiente. Bien. Ahora. Si tenemos su tablita. Mira. Yo voy a colocar aquí el A, el B, el asunto y la fecha. Bien. A, T, asunto y fecha. A o para. Y lo que más me interesa por cuestión de modelo aquí son los dos puntos. Que todos puedan estar simétricos. A la misma altura me refiero. Muchas veces cuando son líneas más pequeñas que otras, sale por aquí, aquí más a la derecha, mucho más a la derecha, igualmente acá. Si lo hago con la tablita, incluso, mira. Doble clic en la línea que divide la primera y segunda columna. A ver, si doy doble clic en la medianía, entonces, mira. Puntero, cabecita, doble, flecha, izquierda, derecha, doble clic. Se ajusta al tamaño del texto más ancho. Igual aquí, doble clic. Listo. Esta columna de puntitos, desde inicio la voy a centrar. Bien. Ya le voy a reducir un poquito más el zoom de mi pantalla. ¿Para qué? Muy poquito espacio aquí para escritura. Entonces, veo a nivel de la regla. Al darle clic en tu página, cualquier zona en blanco, es más o menos el 15 que tendría que llegar aquí. Entonces, voy a jalar esto manualmente. Ahora sí manualmente. Y voy a tratar de probar. Mira, más o menos va a la altura. Es un espacio suficiente para que cualquier persona venga y llene datos en esa zona. Muy bien. Podría culminar aquí seleccionando y dándole lo que es negrita. Pero creo que les puede llamar la atención, profesor, los bordes de la tabla, ¿no? Entonces, a ver, hasta ahí me indican si vamos bien. Hasta ahí me indican si vamos bien. Muy bien, Ruth. Correcto. Una tablita. Tres columnas, cuatro filas. Primera columna, AD, asunto, fecha, negrita. Segunda columna, puntitos, centrado. Si desean, incluso esto podría ser mayúsculas. Desde inicio, la doble A. Mayúsculas. Bien. Los bordes, bien, los bordes sí los vamos a quitar, pero primero tu tabla vamos a hacerla que crezca un poquito. ¿Ya? Entonces, a ver, si me ubico por aquí, recuerden, se iban por disposición o presentación. En lo que es, en este caso, el grupo alineación, ¿ya? Grupo alineación, no hay modelos de hojita. Entonces, podemos indicarle aquí que sea centro y a su derecha. Este, dejarlo como centro nada más. ¿Ya? Pero para que crezca la tabla, desde disposición o presentación, formato, diseño de página, los márgenes. ¿Ya? ¿Qué le voy a colocar en los márgenes? Para celda. Superior e inferior, a ver, 0.2. ¿Cómo queda? ¿Sí? Ya se hizo más grandecito. Ya tienes poco más espacio. Y si es por situación de los bordes, estás en cualquier celda, miran un puntero tipo cruz, parte superior izquierda, lo marcas. Solamente ya para quitarle los bordes, desde inicio, sachito de pintura, sin color. ¿Ya? Eso es relleno. Aquí el cuadrito dividido en cuatro, sin borde. Y puede quedar. ¿Ya? Tachito de pintura, en el caso, no lo he visto ya muy frecuentemente, pero intercalan colores, no sé, negro, plomo, negro, plomo, algo así. No se nota muy agradable, entonces mejor el borde, pero contorno, eso sí, sin borde. Y a esta línea, miran, la voy a seleccionar. Le voy a indicar, a ver, borde inferior. Y ya tendría una mejora también para mi modelo, que es alguna linecita. ¿Sí? Entonces, seleccionar la tablita, disposición o presentación, márgenes de celda, 0.2, superior e inferior. En el caso del asunto, miren, en disposición o presentación, alineación, le puedo poner de la segunda fila, el segundo modelo, para que esté más centradito, o si no, seleccionar estos de aquí y aplicarles ese modelo. Esta parte central, ya, control T de tasa, está en mayúsculas y puedo darle a todo negrito. ¿Sí? De tal manera que tienes una cabecera para un menú. ¿Correcto? A ver, me indican si vamos bien, por favor, con esos datos. Recuerda, para quitarle bordes, tabla seleccionada, puedes hacerlo desde inicio, el cuadradito dividido en cuatro, sin borde. ¿Sí? Y si después necesito algún apoyo de mi propia tabla, aquí tienes una opción de ver cuadrículas. Esas cuadrículas no son tus bordes, ojo, eso simplemente es referencial, es una guía. Incluso si lo imprimes, no se van a mirar. No es peculiar esa característica de estas guías. ¿Bien? Ahora, profesor, he visto algunos memorandos que esta linecita, si bien se nota, pero me gustaría que la línea tenga algún diseño. ¿Ya? Me gustaría que la línea tenga algún diseño. Entonces, yo puedo seleccionar nuevamente esta última línea. Me voy por inicio en el caso de los bordes. A ver, voy a bordes y sombreado al final y trabajo primero del lado izquierdo un personalizado. Puedo elegir un tipo de línea y luego le digo aplícamelo por la parte de aquí abajo, con botón o con un clic. y si aceptas, listo, ya con diseño. Le puedo quitar nuevamente mis cuadrículas para que no me estorbe y me haga pensar mal que de repente no lo apliqué de manera adecuada. entonces, a ver, en los bordes, bordes y sombreado recuerden, personalizado, un modelo más gruesito y hacia abajo. Para las cuadrículas, cuadradito dividido en cuatro, desactivas ver cuadrículas y listo. Ya se puede llenar. Si fueran dos líneas, acá normal pueden entrar dos líneas uno debajo de otro. Bien, y miren, voy a aprovechar este modelo, lo voy a copiar íntegramente, voy a poner aquí debajo y le digo informe número, nada más le voy a cambiar ello. Ya tendrías la cabecera para el informe, pero como en el ejemplo se ha visto el D no profesor, a la altura del D seleccionalo y presionas la tecla retroceso. o el backspace, la que está encima de tu enter. Ya, asunto y fecha normal. De repente, si mejor le colocas quizás el para, solo por la palabrita informe ya tendríamos esquematizado también. ¿Listo? Entonces, para borrar esa linecita, ok, pegué el primer modelo, le cambio informe, línea borrar, se selecciona y se presiona la tecla retroceso. Y ahí lo tendríamos ya realizado. Muy bien. A ver, indíquenme dudas, consultas, por favor. Si en ambos trabajamos los cuatro puntos, bien, pero si al menos mantenemos la estructura, son tres, sigues trabajando adecuadamente. yo lo hago con una linecita y de repente en cuanto a borde, si ustedes lo creen más conveniente con una forma dibujarla, no habría problema. Pero, característica de las formas suele pasar, la pones en un lugar y tiene algún cierto movimiento que te altera el formato. Muy bien. tiende a hacer esa pequeña variante. ¿Listo? A ver, dudas, consultas que tengamos ahí, por favor. Recuerden, sobre una de las intervenciones que indicaban fotos, fotos para documentación serían anexos, pero en este caso, al hablar de lo que es el informe, el informe será un informe técnico y todo lo que yo tenga de paneos fotográficos será para lo que son adjuntos, literalmente. Pero cuando vamos a mencionar adjuntos, entre paréntesis, vea, la referencia y el año. Muy bien. A ver, estamos hasta ahí, no estamos, me indican, por favor, con este modelito de Word. Preguntas, dudas que tengan sobre lo que es este uso de informe. Por ahora, bueno, en el material se nos está mencionando la clasificación en cuanto a lo que es factor tiempo. Informe ordinario, extraordinario. Sin embargo, también se está indicando, puede ser motivación de la cantidad, del volumen en cuanto al documento. Sin olvidar, no porque sea un documento de 200 páginas es mejor que otro de 60, no necesariamente. Bien, el volumen no es una idea de marcación, literalmente, para tomar una decisión. Muy bien, entonces creo que podemos ir guardando este archivito como referencia a las cabeceras para tanto memorando como informe. Bien, yo voy a presionar F12 y lo voy a direccionar también. Tengo por aquí carpetita. Si ustedes gustan guardarlo también, redacción administrativa, no hay problema. Nombre, no sé, modelo de cabecera. Cabecera informe. y lo podríamos ya tener como modelo. De aquí dependería mucho que ustedes también a nivel del uso de la herramienta que es Word pudieran en su debido momento aprender lo que son el uso de plantillas. Esto se puede colocar en una plantilla así vacío. El usuario abre un documento e incluso con todo el cuerpo adicional se le genera. Bien, pero puntualmente ahí les dejo como idea para investigación uso de plantillas en Word y son plantillas personalizadas. Bien, uso de plantillas en Word pero plantillas personalizadas. Es decir, que uno mismo hace el diseño. Bien, muy bien. A ver, dudas, consultas que tengamos hasta este punto por favor. Se entiende claramente hasta ahí lo que es el informe o si tuvieran ustedes algún planteamiento diferente que pudiéramos darles así como colocan sus casos. Y está correcto Deisy. Profesor, si no lo hago con tabla así como le está planteando usted, bueno, miren, lo clásico sea informe o sea memorando dependiendo podrían hacer esto también. Se tiene la cabecera superior. Entonces, van a colocar a dos puntos. debajo asunto dos puntos debajo lo que es la fecha. Problema, como les indico, no cuadra a la misma altura los puntitos. ¿Qué se puede hacer? Presionar la tecla TAF. presionar la tecla de TAF. ¿Para qué? A través de este TAF, mira, yo puedo hacer lo siguiente. Antes de los dos puntos trato de ver cuál es el más ancho, ya va aquí igualmente. Presionando la tecla TAF que está en la parte superior de tu bloc Mayus. Ahí rápidamente ya le puede dar una mejor apariencia. Bien. Bien. Y luego, bueno, colocar un espacio sería suficiente. Le digo aquí en René Mancía Quirós, pero mira, problema. Cuando era una sola linecita funcionaba bien. ¿Ya? Funcionaba muy bien. Pero si de casualidad vienen más, y ya no sería solamente una persona. Digamos que René es una parte de la empresa que son jefes de área. Entonces, le digo jefes de área. Para ello, quizás, puede haberse establecido una reunión previa donde indiquen ya nos vamos a reunir, vamos a quedar como trabajar, etc. Pero si necesito algo más, debajo, la tecla TAF una vez y luego un espacio. Bien, pero mira, este te hace trabajar más y su simetría no es siempre adecuada. ¿Ya? Entonces, ¿es una salida a la tecla TAF? Sí. Pero una salida 100% eficiente, no tanto. Porque hay que ver el TAF para poder cuadrar y tratar de que estén lo más alineados posibles. Lo que con una tablita no sufres demasiado. Muy bien. Profesor, y si aquí yo quisiera la linecita, bueno, selecciona y dile desde inicio grupo párrafo. A ver. le voy a dar el borde inferior. Va a reconocer todavía mi modelo de línea del ejemplo previo. Ahí ya podría estar trabajando, pero como les digo, miren, la apariencia no es muy agradable en el sentido de alineamiento o posición sobre todo. muy bien. Entonces, aquí voy a presionar el control G. ¿Es una variante? Sí lo es. Pero tan efectiva eso habría que pensarlo adecuadamente. muy bien. A ver, dudas, consultas, finales. Miren, ya este es nuestro antepenúltimo documento a trabajar. Nos queda solamente hablar del oficio y de la carta comercial en las dos subsiguientes sesiones. pero por ahora con información que pueda ser de su alcance tratamos de ir cubriendo los temarios o el temario de nuestro curso. Bien, datos del informe debajo en cuanto a estructuras son equivalentes y para ello también ustedes tienen este modelito. ¿Cómo plantees el contenido del propio informe? Si lo utilizas corrido como yo lo he hecho en este ejemplo y también en el segundo. Más que nada hay que ligarse a algún tipo de usabilidad, ¿no? De preferencia este inicio es agradable, se los recomiendo. Tengo el agrado de poner o dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento lo siguiente. Aquí reitero es donde ustedes harían uso de referencia. No literalmente ponerla aquí arriba porque distorsiona. ¿Ya? Entonces, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento coma con respecto a las faltas registradas a nombre del suscrito coma lo siguiente. Muy bien, es solamente adecuación. Listo. A ver, Robinson, tienes todavía la manito levantada. Si tienes alguna consulta me puedes indicar. Muy bien. Entonces, bueno, voy a dejar de presentar mi pantalla y en nuestra próxima sesión ¿qué es lo que nos resta? nos resta hablar de oficio algo que ya está saliendo en sus comentarios en lo que ustedes están mencionando referencia, profesor, puedo poner referencia. El que tiene más explícitamente uso de referencia es un oficio. Por estructura es más adecuado. Informe usa el cuerpo para poder mencionar. Memorando, profesor, si tengo un referente a pesar de que es breve el cuerpo podrías colocar alguna referencia, alguna señal. Muy bien. Listo. Entonces, bueno, por el día de hoy vamos a llegar hasta ese punto esperando que la clase también sea pues de utilidad para ustedes laboralmente hablando y también en el ámbito capacitación general, ¿no? Traten de siempre ver modelos como les mencionaba. No todos se ajustan a una sola normativa. Diferenciamos los que son para el caso peruano y de esa manera poder ir implementando también, ¿no? Los que yo les doy recuerden son genéricos, sí, pero te van a servir. A nivel de estructura todos tienen lo que estamos aprendiendo. ya cada dependencia, cada institución, organización, si tienes un modelo propio, es adecuación de tu estructura. Muy bien. Entonces, bueno, por el día de hoy vamos a acabar con ese punto y esperarlos en la sesión del día jueves. Que tengan todos buenas noches. Gracias. 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 Gracias.